Así somos, yo me siento así, todos los días, muy motivado, inclusive cuando enfrentamos sabotaje diario, eso me da más fuerza. Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión. No pudieron, ya al mediodía teníamos restituido, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte. Estamos detrás de las pistas y es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales y no se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales de estas maldades que le hacen al pueblo. Mientras nosotros estamos trabajando por el bien del país, por el bien de las regiones, están un grupito, un grupete de la ultraderecha, conspirando, conspirando, conspirando. No han podido ni podrán, más podrá el amor del pueblo, el optimismo del pueblo, la fe y la esperanza y el amor recrecido de la revolución bolivariana. Vamos a prepararnos entonces, gobernadoras, gobernadores, revolucionarios y revolucionarios.